Señor Zurita, gracias por su presencia. Tenemos diez minutos para que me dé usted un sí o un no. Y creo que se puede hacer en menos de tres segundos. Entonces, vamos a ver si lo conseguimos. La pregunta la ha leído con muy buena dicción, como siempre acostumbra la señora presidenta, y creo que está muy clara. Coordinará su gobierno la celebración de las oposiciones, como le está reclamando el colectivo. Todos los días tenemos una campaña de Twitter a las seis de la tarde o a las siete, no lo sé. Es un clamor social de que tienen ustedes que coordinarla. ¿Lo van a hacer sí o no? Si me dice un sí o un no, yo no uso réplica, se va usted a la dirección general a trabajar y no perdemos la mañana. Gracias. Gracias, señor Morano, por todo. Para la contestación por parte del Gobierno, tiene la palabra usted, señor Zurita. Muchas gracias, señor Morano. Todos los años se celebran reuniones entre representantes de recursos humanos, de las comunidades autónomas, en mesa de personal de la Conferencia Sectorial de Educación y el Ministerio de Educación y ahora Formación Profesional, en orden a coordinar las actuaciones para la celebración de los concursos oposiciones del año. Ya le he respondido. Gracias, señor Zurita. En segundo turno, tiene la palabra el señor Morano. No ha podido ser la primera, vamos a ver si es la segunda. Entiendo que me ha dicho que no. No sé, como da la respuesta apurada, pues yo entiendo que me ha dicho que no. Entonces, esta comisión a veces es... no descubría tantas formas de decir que no desde mi adolescencia. La verdad, son ustedes espectacularmente originales. Vamos a ver, aquí hay un problema evidente y no lo esquivemos. No me diga usted que se reúne con el Ministerio Pachasco, menos mal, que no le hacen boicot al Ministerio de la Nación. Sí, no sé, lo que me ha dicho, que periódicamente se reúne. Bueno, pues bien, de momento no están en plan secesionista, aunque están con el España en slova continuamente. Entonces, el gran problema es, la Comunidad de Madrid tiene plantada la celebración de las pruebas del concurso oposición en el año 2021. Es la única comunidad que a día de hoy las tiene planteadas así sobre la mesa. Salvo que usted me corrija y espero que me corrija. Eso va a provocar un increíble, y eso se da cuenta hasta en el caso de la Manteca, va a provocar una increíble afluencia de personas, de opositores a la Comunidad de Madrid, de otras comunidades autónomas, lo que se puede llamar un efecto llamada, con el evidente perjuicio que eso supone para los, en muchos casos, para los trabajadores y trabajadoras de la educación pública que están ya prestando sus funciones, igual en condición de interinos. Entonces, no hay ninguna lógica ni ningún sentido a que la Comunidad de Madrid, salvo una voluntad de distanciarse del resto de comunidades autónomas por alguna causa que yo desconozco, no las celebre coordinadamente. Entonces, a ver si habrá más suerte. ¿Las va a celebrar usted en 2022 con el resto de comunidades autónomas o se va a proclamar pseudo-independiente y las va a hacer en 2021? ¿Y si lo va a hacer en 2021? ¿Por qué? Vamos a ver, señor Morano. Creo que he respondido de una forma clarísima. Adelante, señor Zurita, tienes la palabra. Perdón. De una forma clarísima. Nos vamos a coordinar con las demás comunidades autónomas y con el Ministerio. me va a permitir una votada que es decirle que siempre, parecido a adaptar la célebre frase de Einstein, que siempre que me pregunta igual le responderé lo mismo. Entonces, vamos a ver. Yo entiendo que me está preguntando otra cosa, pero me lo tiene que decir usted. Por supuesto, porque si me pregunta esto, yo le respondo lo mismo. Nos vamos a coordinar con las comunidades autónomas para celebrar oposiciones el año que viene con las comunidades autónomas, con todas las administraciones educativas, porque ahí el Ministerio no tiene, es un nexo de unión, pero no pasa de ser otra administración educativa cuya competencia la tiene restringida a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, exclusivamente. Entonces, su papel ahí es reunirnos para que hablemos y ellos también intentar coordinar los procesos que están tan encajonados siempre que se ven las fechas, se ven las formas y se ve todo eso que usted está diciendo. Entonces, le digo que eso lo vamos a hacer, por supuesto. Gracias, señor Zurita. ¿Va a hacer uso de su tercer turno, señor Morano? Pues sí, tiene. Dispone usted de la palabra. Señor Zurita, tiene usted nombre de cronista de la corona de Aragón. Vamos a ver. Es muy sencillo. Si se van a coordinar, es que lo van a hacer a la vez. Si no lo van a hacer a la vez, no se van a coordinar. Lo van a hacer cuando a usted le dé la gana. Es tan sencillo. ¿Debo entender qué coordinar significa actuar coordinadamente y hacerlo toda la vez? O coordinar es que se van a reunir y van a hacer usted lo que está en las narices. Porque si me contesta que sí que se van a coordinar, eso implica que son en 2022. Ahora sí que hay un sí y un no. Ahora sí me dice, es que nos vamos a coordinar, pero las haremos cuando nos dé la gana. Pues eso es un no. Y es la forma más original que me han dicho no en la vida, se lo digo. Luego vendrá el señor Osorio y le superará, como es normal, porque el señor Osorio nos supera a todos, sin decir no. De una forma elegante, con una larga cambiada. Entonces, si se coordinan, es que son a la vez. ¿Debo entender eso? Porque esto nos... Lo que discutamos usted y yo, ya hablando un poco más en otro tono, creo que es un poco irrelevante. Lo que nos preocupa es que hay cientos de personas que están preocupando. Y le aseguro que están viendo esta comparecencia. Y usted podría. Y además, la mayoría de los grupos políticos de esta Cámara apoyan esto. Que lo he visto yo ayer en Twitter al señor Calabuch, de Vox, apoyando también que sean en 2022. En ese sentido, si la mayoría de los grupos lo plantean, si la mayoría del personal educativo también lo plantea, y acaba usted de decir que se va a coordinar, es decir, actuar coordinadamente, debemos entender que son en 2022. Y aquí sí que entra un sí o un no clavado. Muchas gracias. Gracias, señor Morano. En tercer turno, para concluir, tiene usted la palabra, señor Zurita. Bueno, señor Morano, vamos a ver. Estoy... Me ha vuelto a hacer la misma pregunta. Podría responderle igual, pero se la voy a hacer yo. Le voy a hacer la pregunta que creo que usted quiere hacerme y la voy a contestar yo, si le parece. Usted está refiriéndose a dos procesos distintos. Este año hemos aplazado las oposiciones correspondientes a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. Esas oposiciones se han pasado ya, y lo anunció el consejero, a 2021 por motivo de la crisis del coronavirus. Usted se está refiriendo, y no me ha hecho esa pregunta, a ver si al año que viene van a coincidir las oposiciones que hemos aplazado, que le acabo de describir, con las de maestros. Pero no me lo está preguntando. No, es que no me lo pregunta. Entiendo qué es lo que quiere decir a la tercera. Pero supongo que es eso. Vamos a ver. Para decidir eso, ahora mismo tenemos que estar esperando a las reuniones y a que nos digan las comunidades autónomas qué es lo que van a hacer, y tenemos que tenerlo seguro. Todavía no lo tenemos. No sabemos lo que se va a hacer, y además quedan varios meses, porque esto no se convoca normalmente hasta marzo. O sea que desde aquí a marzo hay tiempo para que nos reunamos, decidamos, intentemos coordinar, y por supuesto, miraremos los intereses de la Comunidad de Madrid, entre los cuales están los de nuestros maestros o futuros los aspirantes a maestros, será uno de los intereses primordiales que me dirá que mire mi consejero, por supuesto. Pero ahora mismo no hay tomada una decisión, con lo cual es ni sí ni no a una respuesta clara, porque tenemos que esperar a la evolución de los acontecimientos y a la definición de las demás comunidades autónomas, e incluso el Ministerio. Pero creo que he interpretado su pregunta a la tercera. Gracias.